En cada esquina se respira un ambiente de fiesta. Este grupo de jóvenes deleitaron a los transeúntes en la calle principal. Los platillos exquisitos despertaban el paladar de los visitantes. Hay quienes se toman la foto del recuerdo en una noche que parece inolvidable. A diferencia de años anteriores, esta vez tres mujeres demuestran su coraje al participar en la recuerda, nombre con el que los habitantes llaman al juego en el que dos bandos se tiran bolas prendidas en llamas. Es uno de los pocos lugares donde estamos tranquilos, donde la pasamos bien, venimos temprano, de familia, entre amigos. ¿Qué más le puedo decir? Esta mujer decide librar la batalla. Su decisión es valiente porque intentará evadir obstáculos. Pero, ¿estás consciente que hay que tomar medidas de precaución necesarias? Sí, estoy bien consciente que tengo que tomar medidas. ¿Cómo estás a proteger del fuego? Ya veremos ahí. Mientras sus compañeros se preparan con una mascarilla de pintura. Y todo parece estar listo para la acción. Bajo la mirada expectante de los asistentes, la batalla comienza y con ello avanzan los bandos contrarios. La fuerza con la que las bolas son tiradas ahuyentan a los espectadores ante el temor de sufrir una quemadura. Las calles se prenden en llamas mientras salen a luz los primeros en ser quemados. Como faroles en un campo de batalla, el espectáculo es una mezcla de euforia y adrenalina. El Festival de las Bolas de Fuego lleva más de 90 años de celebrarse y cada vez son más los participantes. Esta festividad le hace honor a San Jerónimo, patrono de Nejapa, quien se enfrentó al diablo con fuego. Otras versiones aseguran que surgió debido a una erupción volcánica. Sin duda turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de un verdadero espectáculo gracias a las bolas de fuego de Nejapa. Con imágenes de César Salinas, Williams López, El Salvador Noticias.